¿Sabes cómo la inteligencia de software puede ayudar a tu negocio? Quédate aquí. Esto es Global IT. Y para hablar un poco sobre esto y entender mejor de qué manera este software y la inteligencia pueden ayudar al que el negocio crezca y sobre todo sacarle mayor beneficio, tenemos a José Luis Ramírez, quien es el director regional para Dynetrails México. José Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. José Luis, para empezar, cuéntanos, ¿qué es lo que está últimamente Dynetrails? ¿Estamos empezando en los 2024? ¿Están empezando con nuevos proyectos? ¿Qué es lo que están empezando ahorita? Mira, claro que sí. Gracias por la pregunta. Como tú sabes, hoy día el mundo de la tecnología cada vez es más complejo. Con todos los temas de la nube, hemos metido mucho más entropía a los ambientes. Y en Dynetrails, donde estamos en el negocio de proveer soluciones de observabilidad en la TI, lo que queremos es hacer la vida de la gente más fácil. La gente que usamos la tecnología y la gente que opera la tecnología. En 2024, que recién comienza, aunque ya parece que lleva muy avanzado, hemos tenido recién hace una semana en Las Vegas nuestra convención anual de clientes. Y ahí hemos reconfirmado y relanzado cómo Dynetrails apoya a todas las empresas de todos los tamaños, de todos los países y en todas las industrias, a operar mejor sus sistemas. Y digamos que provemos soluciones para que la gente pueda estar mucho más tranquila y pueda irse a dormir más temprano, por decirlo, digamos, muy coloquial. Ahora, ya en la parte ya detallada, básicamente es la observabilidad, que lo que nosotros hacemos es la evolución del monitoreo. Hace 30 años, cuando yo era mucho más joven, monitorábamos aplicaciones, era como tomar fotos. Hoy día tienes que tomar la película completa de cómo opera una compañía. Y para eso, Dynetrails ha ido evolucionando en su plataforma, incorporando tecnologías que a su vez la hacen más robusta, digamos, y pueden ser elementos que ayuden, no nada más a corregir, sino a prevenir algún tipo de problema. Entonces, hoy día todo el mundo habla de ciberseguridad, industria artificial, son elementos que hemos incorporado, porque una, lo pide el mercado y la verdad es que esa tendencia ya nos alcanzó. Y hoy día las compañías están adoptando cada vez más este tipo de tecnologías. Eso está increíble, José Luis. Y desde esa perspectiva, cuéntanos un poco cómo se encuentra este mercado en nuestro país, que tanto está creciendo, tienes un valor de mercado, no sé en cuántos millones esté valorado, y cuáles son esas grandes tendencias hacia 2024. Claro que sí. Y mira, y para esto nosotros hicimos a fines del 2023 una encuesta a nivel global, donde más o menos 1.300 líderes de TI fueron entrevistados. De esos 1.300, como 50, 60 fueron en México. Y hablamos de la adopción de AI, ¿no? Y la verdad es que si bien todo el mundo habla de ello, yo comentaba recién que, bueno, esta tecnología existe desde que yo era muy joven, yo la programaba hasta 30 años en la escuela, pero ya hoy día se está usando, creo que la usamos tú y yo en el día a día, a lo mejor sin darnos cuenta. Pero estos líderes, ¿qué nos dijeron? Nueve de cada diez líderes nos han dicho que ya es una obligación incorporar esas tecnologías. De esos líderes, también muchos tienen todavía como que el, quizá la, más que temor, como que el cuidado de que sea usado éticamente dentro de las empresas, pero sí vemos una adopción acelerada. Y me dio mucho gusto ver que en México estamos, digamos, a la par con lo que es el número global. O sea, es decir, la adopción de AI en México está siendo muy acelerada en muchos aspectos de negocios, ¿no? Sistemas de, por ejemplo, de marketing, sistemas de customer facing, sistemas de predicción de elementos diversos. Y, digamos, se está viendo cada vez más el cómo hemos suscrito elementos manuales por ese tipo de tecnologías. Oye, y más o menos, el tener esa tecnología, la predicción, el tener este tipo de, pues, inteligencia artificial en las aplicaciones, ¿cuánto equivale en cuanto a tiempos? Y hasta evitar paros en las empresas, esos procesos críticos. Mira, es una respuesta muy variable, pero yo te diría que gran parte de las tareas manuales, que sea un área de operaciones de TI típica, ¿no? Parches a las aplicaciones, upgrades a las aplicaciones, mantenimientos en ventanas, porque cambiaba X o Y versión, ya pueden predecirse, definirse, y eso es el automático. Entonces, los downtime son mucho menores. Eso hace que también el negocio, digamos, no se impacte en la operación del día a día. Entonces, yo te diría, a nivel de portaje manual, más o menos, por allá de un 40% en reducción de ciertas tareas que sean muy operativas, que ya se han ido, digamos, haciendo automáticas usando este tipo de tecnologías. Eso está increíble, José Luis. Y desde esa perspectiva para ti, ahora que ya eres el nuevo director regional, obviamente de la compañía, ¿cuáles crees que van a ser esos principales retos que vas a tener tú en lo personal para desarrollar este mercado en México, este 2024? Es una pregunta bien interesante porque hace algunos años, los que estamos en este medio, veíamos que el monitorear, el observar, el prevenir, era como un lujo, ¿no? Era un nice to have, era the cherry on the cake, ¿no? Hoy día estos mismos líderes que entrevistamos nos dicen, ya no es opcional monitorear, ya es parte de la operación de una empresa, ya es parte del día a día. Hoy día yo tengo una frase que es muy, muy, que me trata siempre la cabeza, que es, a ningún director de sistemas lo premian por resolver un problema, a ninguno. Ellos están en el negocio de no tener problemas y que el negocio opere mejor. Con lo cual, el reto que tenemos como dañantes es el proveer a todos y cada uno de los clientes con la mejor tecnología para poder prevenir problemas operativos, básicamente, ¿no? Y eso implica que, a ver, este país es un país donde tenemos empresas triple A, una gran cintura de pymes, que es la que realmente soporta al país, y tenemos que hacer que el N3 llegue a todos esos rincones, ¿no? De los negocios en México, ¿no? O sea, empresas de cualquier industria y cualquier tamaño, básicamente. Oye, José, ya se nos acaba el tiempo, pero para la gente que, pues, se quiere acercar con ustedes, ¿dónde se puede acercar? Y sobre todo, ¿cuál es la oferta de valor que le pueden ofrecer a estas empresas? Muchas gracias. Y sí, mira, acá, típicamente, información de detalle de la plataforma, daniatrace.com, a nivel local, así que usen mis datos, ¿no? joseluis.martínez.com, y básicamente la oferta de valor es hacer que el software funcione mejor. Y eso, si bien puede sonar a cliché, es realmente el tener la base de que lo que estamos desplegando en una compañía está siendo observado, monitoreado, por una plataforma que es RockSolid, ¿no? Ok. José Luis Martínez, elector regional para Dynatrace México, gracias por la visita. Un placer y gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. ¿A nosotros nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Global, IT y Media. Ahí nos van a encontrar. Por favor, denle seguir, van a encontrar toda la información de estas entrevistas y más. Así, púchenle y suscríbanse. Regresamos. Regresamos.